¡Familia de Corat! En otros lugares, pero en Tabasco la pesadilla la vivimos desde hace dos años y muchos jóvenes, entre ellos mi gran amigo Rafa, Rafita Caló y también Charlie, hacen esta maravilla. Pero ¿qué opinan sus palabras? Una oración, pero sobre todo celebrar la salud y lo celebramos con la familia de Corat en este día. Vamos a ver qué dice la gente, la opinión de los padres, qué opina la gente que está presente en esta inauguración oficial Héroes 2022. Hay que hacerle su reconocimiento a todos los que han trabajado. Mi querido Rafa, estuvimos en la mañana contigo, ya ahorita oficialmente en punto, ya cerca después de las 5 de la tarde, muy cerca de las 6. Esto es prácticamente un homenaje, como lo dices correctamente, a los héroes que siguen todavía luchando con la pandemia y a los que se quedaron en el camino. Claro, sí. En general hay muchos elementos que hay que tener en el cabo. Como comentas, ahorita parte del moral es no solo ver el presente que se está llevando a cabo hacia adelante, sino que también tener a cabo el pasado, que son todos estos elementos de, pues estamos viendo que fallecieron en su camino, que era la ardua búsqueda de la cura, que era el ver que todos estaban saliendo positivos de parte del sistema de salud. Y pues tener en cuenta que no solo como hay una persona, sino que es todo un grupo, como comenta mi compañero, que son ellos los que lograron que la sociedad en estos momentos esté como esté a salvo. Excelente, muy bien. Charlie, ahora sí, oficialmente ya se inauguró este mural, que prácticamente es un homenaje, pero sobre todo que la gente vea y se le haga el reconocimiento, tanto a los que están presentes, a los que ya no pueden estar con nosotros, porque aparte de eso no solamente fue el impacto de la enfermedad, fue la distancia con sus familias, horas de desvelos, muchísimas cosas que han hecho nuestros héroes de salud, pues esto es un homenaje bien merecido. Sí, claro, como tú dices, lo más importante de todo este esfuerzo es que se le dé el debido reconocimiento a todo el sacrificio que el personal médico ha hecho y sigue haciendo durante esta pandemia. ¿Qué opinas que de pronto se haga este tipo de arte, porque es un mural precioso, pero reconocer al personal médico no solamente de Tabasco, de México y el mundo? Pues la verdad me siento privilegiada de poder contar aquí en Villahermosa con un mural, pues con causa, ¿no? Y sobre todo, pues con un artista que es Caló, Fallo Caló, que es tabasqueño. Entonces realmente me siento bastante contenta y satisfecha del trabajo que hicieron los chicos. Señora Gloria, ¿qué opina de este excelente trabajo que hace su hijo? Y también es un homenaje al sector salud, a los héroes caídos y a los que siguen luchando. En verdad me siento muy orgullosa del trabajo que hicieron y bueno, ¿qué te puedo decir? Que mi hijo desarrolló el proyecto con la idea que tuvo Carlos, Charlie. Y bueno, es un proyecto que vale la pena hacerlo, es un proyecto que invito a toda la gente que la venga a ver, que piense en sus familiares que perdieron y además, pues bueno, disfrutarlo, ¿no? En estos momentos que estamos un poquito más tranquilos con este... Pero fueron dos años de pesadilla. Dos años de pesadilla, la verdad, perdimos a mucha gente que directa o que queremos, que queríamos o que seguimos queriendo, así es. Entonces es un orgullo que mi hijo y que Charlie hayan pensado en hacer este mural para dar las gracias a toda esa gente que perdió la vida y que todavía sigue luchando en la primera fila, como dicen ellos. ¿Qué le parece este tipo de trabajo? ¿Qué hace la juventud con talento? Maravillosos jóvenes con una gran empatía por sus compañeros de médicos, amigos, tanta gente que perdió la vida. Muy contento de que ellos tengan esas iniciativas. Trabajaron muy fuerte durante una semana y creo que valió la pena verlo, disfrutarlo, conocer lo que sucedió y lo que sigue para adelante, que hay que seguir cuidándose. Oye, mi querido hermano, ¿qué opinas que de pronto los jóvenes, así como tú, tengan estas ideas tan creativas, en donde se combina la cultura, pero también un homenaje al personal médico? Me hace que es la acción correcta, una forma de expresar lo que no se ha podido decir de palabras a la gente que ha hecho un servicio para todo el mundo. Ver el resultado del trabajo de su hijo, yo creo que eso debe de tener un orgullo muy especial hacia su hijo. Sí, mira, es un sentimiento familiar el hecho de estar siempre inquietos en este tipo de causas nobles. Hemos tenido muchos años de grandes dificultades, como hace un momento lo mencionabas, y necesitamos ya ir cambiando toda esa dinámica negativa a una dinámica propositiva. Entonces, el trabajo que ellos hicieron con este mural en reconocimiento a todos aquellos doctores, enfermeras, camilleros, gente que estaba en el sector salud, que lamentablemente perdió la vida o todavía están luchando por su salud. Entonces, un gran orgullo de la familia, el trabajar así, en equipo, como familia, y así es como todos en Tabasco debiéramos de tomarnos de la mano para salir adelante de tanto problema que tenemos como reto adelante de nosotros. Antes de irnos, antes de irnos, tómame por favor, Alejandro, todo el público bonito que nos acompañó. Ahí están los papás orgullosos de sus hijos, el excelente trabajo, por acá está el papá de Charlie, también acá está el señor puras chamaconas, acá está el papá igual, todos, todos, a la gente que hace posible esto, pero en especial hay muchos que trabajaron, y yo respetuosamente hay que pedirle un aplauso a Charlie y a Calo, justamente a ellos, a Rafita y a Charlie. ¡Bien merecido! ¡Muchas felicidades! Y no nomás esta, yo estoy seguro que van a seguir haciendo muchas cosas impactantes en todo Tabasco. Vámonos con esto, mi querido Alejandro. Hoy le hacemos un homenaje a nuestros héroes de salud, a los que siguen luchando y a los que lamentablemente ya no están con nosotros, pero a través de este mural les decimos que en Tabasco siempre van a estar presentes y van a tener nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, Héroes 2022, presente en Tabasco, en México y en todo el mundo.